Mexicana viviendo en Hawái, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo en el canal, en Instagram, en TikTok y me encuentran como una mexicana viviendo en Hawái, vivo en la isla Oahu desde hace 6 años, tengo 5 años viviendo, filmando. ¿Qué dijeron? ¿Ya? Estamos esperando el lonche de mi hijo, porque él falta comer para irnos a probar las cabezas de girasol. Lo bueno es que traigo mi sombrero, porque está fuerte el calor aquí en Hawái, está fuerte el sol. Bien tranquilita, baby. Aquí hay tortuguitas pintadas, pero yo creo que acá están las verdaderas. Acá se ven con nada más. ¿Qué es eso? Aunque me voy a venir por donde me ven. Están viendo lo que estoy viendo acá, miren qué bonito. Muy bonito lugar. Precioso. En la entrada del hotel te encuentras este hermoso ramo hawaiiano. Son puras flores exóticas de la isla. Mis favoritas. Lo que puedes ver es una lámpara que cuelga, pero era impresionante de grande, con muchos cristales de colores, que es el foco del hotel, de la entrada. Están viviendo en Hawái, me despido, estoy aquí con ustedes, que tengan un excelente día, que Dios me los bendiga. Chau. 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 Pobrecita novia No sabe a dónde se metió Miren, hace 21 años así me decían ¡No te casen! ¡No, mi hija! ¡Quédate soltera! Así nos decían ¡Ay, mi hija! Allá nos casamos en la playa Y nos decían ¡No te casen, mi hija! ¡Vamos a irme! Y ahora yo les digo A mis 21 años de casada ¡No! ¡Quédense soltera! No, yo pienso que Que los que se casan Con sus culturas Duran más Los que estamos casados con extranjeros Son los más propensos a divorciarnos Por la cultura Diferente Estamos subiendo ahorita Para Un recorrido Por La verdad es el más fiel de hace Miren, miren Allá está el demás El Coco Head Venganse conmigo Vamos a ver ¿Qué Podemos ver? En el carro convertible Por eso me gusta Porque cuando tomo los videos Se ven muy claritos Se mira natural No tengo que estar Como la espejo así Sino que la hago así Miren Estamos en el desierto Allá Se ve El Coco Head Impresionante Bienvenidos a ser 2 Arquide Demó Freedom insanity Eso es Fear ador ¡Gracias! 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 Estamos en Macapú y vean qué bello ¡Gracias! 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 Son deportes donde nos habéis indiferencias ¡Ella andan! déjame ponérselo allá miren allá, los ves, esos son son peligrosos para mí la gente miren qué precioso son ellos ay, esa pelota de monito está haciendo mucho calor sí, ya lo puse acaba de ganar mi cabal ¿cómo vas, mi amor? ¿quieres hablar? está abajo miren, allá andan más pues ya se ve bien clarito mira cuántos andan, pero hoy andan muchos volando hoy andan muchos volando, señores miren qué precioso allá aparecen pájaros oye, la isla, la isla vecina de Isla Bajo miren como que acamparon hoy, hijo, baby hay camping hay camping es free creo que es un campamento de una escuela, baby no se mira como un campamento de alguien hawaianos tuvieron fiesta son los hawaianos 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 casi no se ve hoy, baby no vi no vi no vi la isla tienes que estar... te animas a hacer eso hoy Es bien Aloha Algo hay porque hay mucha gente camping Ah, Merbi, son torneos Están en competencia Posible, ¿no, Merbi? Sí, pero se ve Pero se ve mucha gente Padece mucha familia Ah, tienen hasta baños, baby Tienen baños públicos No puedo decir que sean jones No puedo decir que sean jones Pero se mira como gente Locales de aquí De Juan Manalo Y Están como acampando Porque vi hasta baños Tienen baños públicos Tienen las tres banderas Miren las cajas Qué bonitas Están aquí Puro enfrente del mar Esta sí es gente millonaria Donde se como renta en house Esa sí es gente millonaria No como yo Yo no soy millonaria Yo soy pobre Yo soy pobre Miren, estas se ven personitas Humildes pero millonarias Porque tienen una Valua de casa muy Con un área muy bonita La mejor playa A la mejor playa No como yo